¿Qué es el Día Mundial del Cáncer? Hoy día, en el Día Mundial del Cáncer, entregar el más fraterno saludo a todos a quienes día a día luchan por combatir esta enfermedad. Decir que nadie está libre, decir que este es un problema de la sociedad toda, y no solamente de aquellos que padecen esta enfermedad, y decir también que aquí hoy día tenemos que asumir un compromiso. Un compromiso porque aquellos que tienen hoy día este problema, esta enfermedad, y tienen familias que están apoyándolos, reciban efectivamente la garantía de un trato digno, de un tratamiento necesario, y también la mejor manera de poder proteger, no solamente su propio proceso, sino de todos aquellos que nos lo rodean. Ese es el compromiso de todos quienes vemos en esta enfermedad un problema social de un país, de una sociedad, del mundo, y que debemos venir a fortalecer este trabajo a través de debates, a través de garantías, desde el Estado, desde el mundo de la sociedad civil, y por supuesto avanzar en que podamos trabajar en conjunto este tema.